Vemos a César Romero de derecha, gran remate, la pelota se fue ligeramente desviada de la portería de Arqueta. Llegó el gol en cerca de 5 minutos, quizás 7-8 Jorge, donde todavía después de este remate de César Romero parecía que hacía algo bueno UPN, pero no se cayó y después llega justamente más bien el cuarto gol del compromiso genialidad en el recurso de Marlo Machuca Ramírez, el movimiento para dejar a Roches clavado para meterse en medio de dos y dar la habilitación a Muma Fernández. Que recién había ingresado a la cancha en la jugada anterior, había hecho una corrida espectacular y provocado algo interesante a favor de Génesis y luego encontró el gol para sellar el 4x1 de este Génesis que debuta John Jairo López en el banquillo técnico y pues lo hace con triunfo notable. Recordemos en el minuto 88 la energía eléctrica se fue en el Emilio Williams, pero ya no había más que contar, la historia estaba escrita. Sí, este gol mató anímicamente a la UPN que realmente no generó más que este cabezazo de Quilmar Peña, salida en falso de Argueta dejó mucho que desear sin duda el cuadro universitario todavía más en el cierre del partido. Así es, y tendrá que reflexionar la dirigencia, el cuerpo técnico, los jugadores después de lo sucedido hoy porque han sido un desastre, la verdad, en su cancha frente a Génesis, que tendrá una semana tranquila para poder preparar el siguiente partido que entra el Real España, ya lo decía John Jairo López, ya lo escuchábamos, buscará que este equipo sea consistente en el juego, en la apuesta, en la propuesta. Un equipo que perdió a este hombre empezando el partido a Gregory González antes del minuto 15 y no le afectó en nada, al contrario. Sí, ha ganado Génesis, que terminó así, celebrando, orando, agradeciendo a los pocos aficionados que llegaron a esta cancha hoy en Choluteca. Ahorra para lograr todo lo que te propongas porque en Ficosa tienes todo el respaldo para que descubras cómo ahorrar es poder. Muy bien, ha ganado Génesis, pero también es importante recordarles que es hora de que renueves tu hogar con lo que más te gusta y la Curacao tiene la mejor solución con Credit y Remesa. No esperes más y solicita tu crédito hoy mismo con Credit y Remesa, solo en la Curacao para vivir mejor. Nos despedimos de esta transmisión, pero continúe con nosotros con el duelo entre Real España, el líder versus Olancho. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Último partido de la fecha 12 de la Liga 5 Estrellas en Deportes TBC Desde el Estadio Morazán de San Pedro Sula, Real España recibe a los Potros de Olancho La máquina de Justin Campos está en el primer lugar de la tabla de posiciones 25 puntos, producto de 8 triunfos, un solo empate y solo 2 derrotas El cuadro aurinegro en el último compromiso dio un golpe de autoridad en Tegucigalpa Triunfó 4 goles a 0 a las Águilas Azules del Motagua, quienes estaban en el segundo lugar de la tabla Reapareció Luis Bubba López, el capitán del equipo y la defensa fue sólida Debron García marcó incluso temprano en el compromiso Brian Moya continúa siendo importante en Clásicos con Darickson vuelto Carlos Chapetía Mejía metió el tercero y Daniel Carter-Boden cerró la fiesta, un baile de la máquina Real España depende de sí mismo para ganar las vueltas regulares y sabe que no puede fallar en casa Del otro lado en los Potros de Olancho está Ramón Maradiaga como nuevo entrenador En su primer partido triunfó contra Juticalpa, el rival de la ciudad Después goleada a los lobos de la UPN jugando en casa Alex López dio un recital con asistencias y también con gol Habilitó a Reynieri y Mallorquin con un trazo largo Mejor también la asistencia para Oscar Almendares Partidazo de Alex López Seis de seis puntos desde la llegada del primi y de los últimos lugares se han metido a puesto de clasificación a Liguilla Por plantilla, por aspiración, Potros de Olancho quiere pelear el título de la Liga Nacional ¿Podrá Real España demostrar nuevamente su solidez y ganar en casa para seguir a cinco puntos en el liderato? ¿O serán los Potros quienes sorprenderán y conseguirán su tercer triunfo de forma consecutiva? Real España versus Olancho Último partido de la fecha doce aquí en Deportes TVC Hola, buenas noches, bienvenidos a una nueva transmisión de Deportes TVC Estamos con la continuación de la fecha doce Con este partido se cerrará esta jornada Real España en el Estadio Morazán frente al Olancho Partidazo que disfrutaremos con todos ustedes, amigos Gracias por la sintonía y la fidelidad a su canal Deportes TVC Le saluda Jimmy Rodríguez, hoy acompañado de Alan Fajardo y Ángel Hernández Que le pondrán la emoción, el relato a este partido Alan Fajardo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Jimmy, Ángel, amables televidentes Qué placer estar con ustedes con esta preciosa imagen De uno de los estadios más lindos que tenemos en nuestro país Y donde en el mes de noviembre Honduras se enfrentará a México Esta noche Real España ante Olancho FC La máquina como líder, pero se le acercaron Motagua y Olimpia con los triunfos De anoche en una jornada con muchísimos goles Hasta aquí En el que menos goles hubo fue De dos El de Juticalpa contra el conjunto Maratón Uno por uno esta tarde